Música Amigos internautas, un saludo a través de este espacio de Polémica Voz del Pueblo Cámaras y micrófonos, estuvimos acompañando en un recorrido al alcalde de este municipio Sebastián Salvador Rosano Arispe, quien estuvo en las comunidades de La Potasa, en Caritas y aquí en el Tepeyac, entregando láminas para diferentes hogares, un promedio de 18 a 20 hogares en cada lugar donde se les entrega de lámina un programa de techo seguro, se llama Techo Seguro y ahí se deja ver el compromiso del alcalde de cumplir con cada una de las familias de buscar siempre la mejor atención y los recursos y no solamente viene entregando estos beneficios, estas láminas sino que también está atendiendo diferentes peticiones y anunciando otros muchos programas como la introducción de agua, la instalación de luz LED, la más moderna que existe en la actualidad en todo el mundo la va a tener este municipio y pues es un alcalde que demuestra que no le tiene miedo salir a escuchar la necesidad de la expresión de la comunidad mantiene contacto directo para así darle la atención a todas las necesidades les invitamos a que nos acompañen en este recorrido a través de los videos que captamos aquí en el espacio polémico del pueblo como siempre un saludo a nuestro director, el licenciado Emilio Estatán Becerril y un servidor Juan Francisco Mocapaguilla San Fies, ahorita en la primera etapa van a ser 375 familias que van a abrir licenciadas aquí en este municipio en un sitio que aquí estamos, con un material de primera y que ese es el objetivo de estar pagando 125 pesos por lámina, una lámina que vale 300 pesos. Es con la finalidad de que con ese pago podamos ir ayudando a más gente a comprar más láminas y de esa forma poder cubrir más las necesidades de aquí. Bueno, mira, nos ha tocado estar muy de cercas con la ciudadanía, con la gente de las comunidades y pues son necesidades que realmente tenemos esa gran necesidad. Ya tuvimos una de bloques y bueno, veo que ahí el detalle es que necesitas ahí el material que es todo uno, necesitas el albañil y se ve que en algunas, en varias casas, pues ahí se ven en los patios los bloques, pero en pláticas que he tenido con todas las comunidades, les hace falta mucho la lámina. Y la lámina es más fácil cualquiera persona pues acomodada, o sea, y creo que va a ser de nombre. El día de hoy estamos aquí en el ejido Jarita para dar esta entrega de este gran programa que trae y nos presenta nuestro alcalde, el ciudadano Salvador Ricardo Lozón Marispe, el cual es uno de los beneficios muy importantes para la comunidad de Jarita. Muy buenas tardes a todos. Hace unos meses se repartió, como ustedes saben, bloques, en esa ocasión, pues fueron como cincuenta mil bloques, pues a todas las comunidades, Cemento, Armex, y bueno, pues platicando con todos ustedes donde he ido, pues también me han manifestado que estaba en lámina. Ahorita, por lo pronto, este, traemos estos en lo que se están haciendo los demás, quisimos seguir aventajando, no quiere decir que sea lo último, vamos a otra pasada para ir cubriendo lo mejor que se pueda. También, pues como ustedes saben, se han formado comités municipales en cada comunidad, con la finalidad de estar más cercas de ustedes y poderles dar mejor cumplimiento a las necesidades. Sí, al presidente, por estas ayudas, porque son muy necesarias para toda la comunidad. ¿Usted es de aquí, de La Potasa? Sí, en la que vivo, María Topán Ramos. Ajá, y ¿le parece bien estos programas que está llevando a cabo el alcalde? Claro que sí, claro que sí. ¿Usted qué opina? No, pues yo también me beneficie con un paquete, porque también, este, pues nunca nos habían dado nada. Ah, andénme, hasta ahora que está Don Salvador. Sí, y ahora ya nos atocó, gracias a Dios. No, en verdad, en nombre de toda la comunidad, de verdad, pues le agradezco el apoyo que está dando. La mera verdad, yo como encargada de la capilla, te decía, miren, te charlas, porque es muy poquito, el randitín muy chiquito, pero gracias a Dios con el apoyo de usted y el apoyo de los dientarios, que Dios quiere, vamos a estar con nosotros, te doy. Muchas gracias y por las personas que te van a beneficiar con lo largo. Muy bien.